¿Qué no lo vamos a poder hacer? Bueno, digamos, primero estuve en la perspectiva, ¿verdad? Esta es la de base de datos, digamos, perdón. Database Development, digamos, así estamos. Digamos, agregamos prácticamente unos registros, ¿verdad? Para lo que sería, digamos, los países agrega Guatemala, USA y Canadá, ¿verdad? Y para la parte de regiones agregamos otros, ¿verdad? Norteamérica, ¿verdad? Centroamérica, Suramérica y Europa, digamos, ¿verdad? Entonces tienen esa parte, ¿verdad? Bueno, aquí podemos hacer, ejecutar comandos, ¿verdad? Y acá, bueno, aquí sería más SQL, ¿verdad? Bueno, miren, realmente ahorita no es clase base de datos, sino que ya habíamos visto nuestras herramientas con las que ustedes trabajan, con esas que siguen trabajando. Aquí más que todo creamos los dos países, las dos tablas esas, ¿verdad? Cambié de perspectiva, ¿verdad? Me cambio a, ¿cómo se llama la perspectiva esta de Java EE? Y acá yo podría prácticamente tirar un, generar un nuevo proyecto, ¿verdad? Entonces, acá puedo crear un proyecto, ¿verdad? Digamos, le digo otro, ¿verdad? Podría generar, ya sea con Maven, lo podría generar con Maven, o lo podría generar con otra tecnología, ¿verdad? Con Maven tengo la ventaja de que puedo bajar las librerías, ¿verdad? Digamos, un Maven Project, o si no, ¿verdad? Digamos, este, podríamos irnos del lado de Maven, o un proyecto que se conoce como un proyecto web dinámico, digamos, ese es más fácil, ¿verdad? Proyecto web, dynamic web project, digamos, este, digamos, más fácil, ¿verdad? Entonces, pongámosle acá, este, consulta países, digamos, consulta países, solo una consulta, vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dar soporte a esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer con Cloud Foundry, ¿verdad? Le seleccionamos el default, ¿verdad? Cloud Foundry Runtain Versión 1, ¿verdad? De ahí le damos siguiente, ¿verdad? Siguiente, ¿verdad? Y ahí tenemos cómo se llama la carpeta del Web Content, ahí nos va a guardar los archivos y le damos Finish. Entonces, ahí nos creó la carpetita de países, ¿verdad? Acá yo podría, digamos, este, prácticamente acá podría, digamos, tal vez generarme un conector, ¿verdad? Este, solo para probar, ¿verdad? Vaya, lo que es el Cloud Foundry funciona en sí, ¿verdad? Funciona con lo que es este, ¿cómo se llama? Servicios, ¿verdad? O sea, que yo le voy a habilitar un servicio cuando vaya a publicar la aplicación, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita, quizás antes de entrar a programar algo, quiero que vean cómo es el proceso de publicación, que es lo más complicado realmente, ¿verdad? Entonces, vengo, agarro la aplicación Consulta Países y la mando acá, ¿verdad? La arrastro hacia el servidor VMware Cloud Foundry. Va, eso cuando yo lo arrastro me va a abrir, esta parte es importante, ¿verdad? Si se le olvida esta parte, le va a tocar leer ahí en Internet cómo se hace, ¿verdad? Entonces, mejor pon atención, va. Entonces, aquí está Consulta Países en la aplicación. Y entonces, aquí él me detectó, el Cloud Foundry me detecta que es Java Web, dice. Es una aplicación Java Web. Tengo varias posibilidades. Puedo publicar aplicación en Spring, aplicación con Grails, con Leaf. Grails es un framework, ¿verdad? De Java también, y Leaf es utilizando el lenguaje este, Scala, ¿verdad? Y aquí me dice la versión que soporta, ¿verdad? Java 6, dice. Entonces, le doy siguiente, ¿verdad? Esto es lo importante, digamos, o lo complicado es esto, porque aplicaciones de ejemplo van a hallar un montón, ¿verdad? Pero esta parte es lo que más a veces se traba uno, digamos. Vale. Ahorita está pensando. Vale, entonces, de ahí viene, ¿verdad? Entonces, esta es la URL en la que él me va a publicar la aplicación. Me la va a publicar como Consulta Países, Cloud Foundry.com. Y aquí está la memoria que yo le voy a asignar. Le voy a asignar, digamos, 128 MB, digamos, por ejemplo. Y aquí le selecciono que inicie la aplicación cuando se publique. Le doy siguiente. Acá está, mire. Esta parte, el Vine Services. Aquí tengo que hacerle Vine al servicio que voy a utilizar desde la aplicación. El Vine consiste en chequear acá, ¿verdad? Necesito países, dice. Y le doy Finish. Entonces, de esa manera. Ahorita él está publicando, ¿verdad? Se va a tardar porque estoy vía internet, ¿verdad? Entonces, ya me va a tirar una terminal. Ahí me está tirando la terminal. Y aquí me dice. Se tardó 257 milisegundos en subir la aplicación. Lo que hace es que subí un Tomcat. Subí un Tomcat especial, ¿verdad? Y ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, acá en la parte de Server, yo podría consultar acá, ¿verdad? Y puedo ver acá, ¿verdad? Entonces, acá está Consulta Países. Dice Starter Synchronizer. Quiere decir que hasta arriba. Entonces, yo podría verlo en el browser. Le digo Open Homepage. Y entonces, lo que va a hacer es abrirla. Bueno, en teoría lo voy a poner aquí, ¿verdad? En ejemplo, países.cloudfoundry.com. No es Consulta Países, era Consulta, era Consulta, era Consulta. ¿Cómo quedó publicada? Quedó como consulta con países en inicial, ¿cómo se llama? Bueno, debería abrirme esto, pero... Bueno, creo que sí la abrió, pero la abrió aquí local, debería haber... Supuestamente está... Aquí le voy a decir Uday en Restart, digamos. La voy a reiniciar porque no sé qué habrá pasado. El Uday en Restart, si yo hago un cambio acá, digamos, yo vengo y hago el programa, ¿verdad? Le doy Uday en Restart y lo que hace es que vuelve a subir los cambios, ¿verdad? Y la reinicia, ¿verdad? Vale, ahorita ya la reinició, por ejemplo, ¿verdad? Vale. Consulta Países. Consulta Países.cloudfoundry.com. Creo que había quedado. Quiero ver, aquí tenía... Bueno, van a ver algo como esto, más o menos. Vamos a ver. Yo creo que mi herramienta como que le agarró la locura cuando abrimos la... Voy a reiniciarlo, ¿ves? Voy a reiniciar la herramienta. Vale. Acá. Ahí, cuando ya reinicio, entonces tengo que... Si voy a... Si quiero volver a pegarme a la base de datos, tengo que reiniciar el túnel y todo eso, ¿verdad? Esa sería la forma en que se trabaja, ¿verdad? Lo ideal en estos casos es que usted desarrolle, digamos, este... Yo siendo práctico, o sea, yo agarro NetBeans, desarrollo con Maven y de ahí solo agarro el Sprint Tool Suite para publicar, ¿verdad? No me ando complicando la existencia, ¿sabes? Porque yo soy más especialista en NetBeans, ¿verdad? Toda esta cosa, solo cuando necesito hacer algunas pruebas utilizo este IDE, ¿verdad? Entonces, vaya. Aquí está, ¿verdad? Aquí están los servers. Ahorita está... Le puedo decir aquí, este... Quiero conectarme, ¿verdad? Lo abro, ¿verdad? Ahí me pide el password que comúnmente tenemos, ¿verdad? Y acá le digo conectarse, le digo. Y este era el dichoso consulta a países, que solo no iba a aparecer la página esa de... Bueno, yo sospecho que el problema es de que no le hemos fijado qué browser es el que va a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí le voy a fijar el browser, ¿verdad? Browser. Le voy a decir que utilice Firefox. Y le voy a decir aplicar. Y le voy a decir ok, ¿verdad? Y voy a ver si con eso ya lo abre. Pero igual, si ahorita como que tiene algún subproblema. Creo que no tenía ninguna página al rato, vamos a ver. Eso ha de ser. Entonces acá en consulta a países. Acá en la parte de web content. Sí, no tiene ninguna página. Agreguemosle una página, pues. Eso es el problema. Entonces aquí le digo jsf file, ¿verdad? Le agrego una paginita. Y le voy a llamar index, digamos. Le digo siguiente, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces acá le pongo el título, digamos. Bueno, aquí le voy a decir finish. Ahí le voy a agregar, ahí lo voy a editar, ¿verdad? Me agrega el jcp. Y aquí le digo, bueno, mire. Aquí se va a decir página de consulta de países, digamos. Y aquí le pongo un h1 tal vez, ¿verdad? Y aquí le digo página de consulta de países. Ah, pues el problema era que no tenía ninguna página. Como el netbing les crea un zoom a su página por default. Este no, solo crea el puro template vacío. Vale. Entonces ahí aguardé, ¿verdad? Entonces ahorita lo que debería hacer, si yo necesito volver a publicar. Le digo aquí, vea, clic derecho y le digo update en restart, ¿verdad? Para que me mande los cambios, ¿verdad? Me va a subir a la página esa, me la sube. Y ya voy a poder ver la página esa que me va a mostrar de inicio. Vale. Vale, la subió. Entonces acá ya puedo yo venir y decirle, open home page. Y hoy ya debería mostrar algo. Ahí está, mire. Entonces ya le apareció. Entonces ya lo tengo publicado ahí en internet, ¿verdad? Si usted accesa, accesa cualquiera a esa URL y ya tienen que estar ahí para que ustedes lo vean. Entonces, quizás esto es lo más cercano que podemos tener, digamos, al dichoso PHP, ¿verdad? De que el PHP usted viene y está, monta un file system remoto y empieza a trabajar. Entonces ahí va viendo, ¿verdad? Viendo los cambios y todo eso. Esto es lo más sencillo que podríamos tener, al menos en Java quizás. ¿Verdad? Este, va de ahí, ¿cómo podría ser otra forma alternativa de trabajar? Digamos, ahorita yo ahí ya tengo, ¿cómo se llama? Me vengo acá, digamos, abro el servidor este, el VMware Cloud Foundry, digamos. Y yo, realmente todo esto se puede hacer desde la terminal, ¿verdad? A mí porque realmente nunca me ha funcionado el dichoso cliente en el Linux. Me funcionó solo en la Mac un rato y ahí se me vencijo todo. Entonces, lo que yo hago es, me vengo acá y digo, bueno, voy a pegar a la base de países, ¿verdad? Mira, vengo acá y le digo aquí, abrir el túnel. Va, abre el túnel acá, ¿verdad? Para no cambiarle tanto la receta, ¿verdad? ¿Para qué podríamos utilizar el STS? Digamos, si usted se siente cómodo en, ¿cómo se llama? En NetBeans, utilice NetBeans. Eso es lo que voy a hacer en la siguiente práctica. Solo que quizás vamos a dar un pequeño receso. Solo quiero que abra acá, va, ahí está, ya abrí el túnel. Entonces, y me voy a cerrar esta, algunas herramientas que tengo por acá que me están consumiendo recursos por gusto. Voy a cerrar esta. Y voy a cerrar por acá también, este, la máquina virtual. Va, entonces hoy puedo abrir mi NetBeans, el que hemos estado utilizando, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Va, lo único que yo les sugiero, si van a utilizar NetBeans, trabajen con full Maven, ¿verdad? Y así no va a tener ningún problema. No podría trabajar con proyectos nativos de NetBeans, al menos ahorita con Cloud Foundry. Tendría que ingeniárselas de alguna manera. La forma más tranquila que he utilizado yo, o sea, vengo y yo lo que hago es lo siguiente. O sea, solo vengo y creo el proyecto en Maven, ¿verdad? De ahí lo que hago, cuando ya lo voy a publicar, lo importo desde el Eclipse y lo publico. Y eso es todo. Entonces, ya ahí se queda usted trabajando con su herramienta NetBeans como usualmente lo viene haciendo. Va, voy a hacer otro proyecto acá, digamos, este... Va, acá la misma historia, mire. Se viene usted acá. Bueno, que termine de abrir. Lo mismo, o sea, ahí inicia la herramienta, abre el túnel, ¿verdad? Cuando una vez abierto el túnel, entonces usted lo que puede hacer acá es mapear la base de datos, digamos. Por ejemplo, aunque eso le va a consumir, va a ser más lento. Lo ideal sería que desarrolle localmente su base de datos y pegue toda la configuración localmente primero. Seguido de eso, lo que sí va a necesitar para trabajar con Cloud Foundry es como utilizan un Apache Tonkat, va a tener que instalar un Apache Tonkat. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Vaya, quizás vamos a hacer un receso de unos 10 minutos, ¿verdad?